¿Con quién? ¿Me estaba diciendo quién? Doña ¿Quién? Doña Sandra Benítez, saluditos para ella que cuando nos vino a visitar y ella se fue dije yo, y no me despedí de ella después me dijo Marvin de que le había dicho que ella no le gusta las despedidas entonces yo siento que es mejor así, si uno entre más se despide menos se quiere ir es que es bien difícil, la Erika cuando se fue cuando mi hermana la gorda un saludo para ella, cuando la Erika se fue mi papá sí se puso bien mal él se puso bien mal ¿verdad papá? y hasta la vez quizás cuando se recuerda de ella se pone mal no voy a llorar tampoco que no es su cumpleaños no, pero es que si se pone mal a vos más rato te voy a llorar ya, a ver no, pero jalando agua para la bomba fíjate que cuando yo me fui la primera vez ya se puso bueno esta regla tampoco le dije a nadie yo hasta cuando ya estaba ya en Tapachula estaba cuando le hablé a mi mamá y fíjate que yo me decepcioné y me vino y me dijo ¿y a dónde estás? a mami que estoy en Tapachula aquí estoy en Tapachula y hasta ahí andaba pues me dijo está bueno me dijo que te bendiga yo y como que dijo vos querés ser tu destino me dijo dale me dijo no me dijo ni regresarte ni nada si es que puse a llegar después pero igual te dio algo en ella te dio algo en ella gracias a dios por que agujaste un baile yo me acuerdo cuando te pasó la tejunta yo me acuerdo allá arriba ya lo vi en la clínica yo con un lazo que ya pensaron que aborcarse ajá no si me buscó va a ver que me buscaron por todo venga si hombre que esto está bueno ya andas asoleando ahí hombre se va a poner morenito yo pegué cuando iba con el anjo cartunco si iba allá pues se va a hacer buscándome ya porque pensaba que me había aborcado pero yo salí por aquí y me vine aquí salí voy a ver si allá donde la niña gina me fui y agarré para la cocalita allá a parar a guatemala y sin ni un 5 oiga bien sin ni un peso me crucé todos ahí para allá nomás que hice unas maldades que pues si no se pueden decir en cámara hice unas maldades de que pues si que me perdone dios y yo creo que ya me cobró la vida todo lo que yo hice yo creo que aún ha sido Miguelito dice que usted es el mejor hijo te dice él yo no sé y me decía no es que piense que uno de madre un hijo puede ser lo que sea pero para uno un hijo siempre va a serlo es Miley es el de eso este pero si este no viene de que yo a veces salí así y toda la tarde me estuvieron buscando que según ellos yo me vi a ir a ir a orcar por ahí porque salí bien peleado con mi mamá y con más con mi mamá este pero pasé un buen tiempo sin venir a la casa buen tiempo paso pasé sin venir a la casa pero ¿y hasta dónde llegó? no yo me quería vivir en Guatemala ahí estuve trabajando es que te subías a una carima a cantar canciones canciones románticas en inglés ¿cuál fue la canción que me dijo que te que te subías a cantar ahí en no es que no es que si he sido bueno porque en España yo cuando venía deportado papi cuántas veces cuánto cuánto duraba aquí mucho una semana quince días ¿verdad? quince días y fuga vámonos sí ¿qué hago aquí yo? decía yo no hay nada que hacer en los trenes hay vacil decía yo es que mire mire uno cuando va para allá María deja de estar ya llorando estamos hablando de tu viaje y vos ya estás llorando te vamos a pagar el mejor coyote ya vas a ver entonces dile a Daniel que venga ahorita a Daniel coyote que la lleve mirenme yo no es mentira pero que no lo crean y a mí a mí de diversión me servía de entretenimiento me servía irme en esos trenes ahí para allá y volverme a regresar en ellos yo así era mi vida en esos trenes yo iba llegaba hasta piedras o iba para allá iba para aquí ¿cómo se llama? Reynosa iba para diferentes lugares a diferentes fronteras pero donde más me gustaba ir era a Piedras Negras o a Laredo a Piedras y Laredo porque eran dos lugares que sí me gustaban porque andaba en el vicio andaba para arriba y para abajo y eran los lugares que más me gustaban pero yo iba en el tren y me volví a regresar ¿así? ¿no sonaron? cuando tenía gripe sí me sonaron los moquetes no, cuando uno anda así para allá para allá y para abajo cuando uno anda así para arriba y para abajo uno se hace reconocido a uno ya lo conocen ya no lo dicen nada porque ya saben que uno anda ahí para arriba y para abajo como quien dice bueno, este aquí vive ya en los trenes no hay tos pero sí, se miran muchas cosas ahí para allá de que es bien difícil digerirla digerirla porque dándose queda lástima todo eso pero como uno no puede meter mano porque tenga terenga va ahí es que mejor ahí está arriba el tren mejor lo observa pero sí se miran muchas cosas aparte de inmigración aparte de tanta gente mala que anda por allá saltando haciendo muchas cosas pero ya cuando uno anda así uno anda yo por eso conocí bastante yo me bajaba en un lugar y me montaba en otro así diferentes lugares que me gustaron para la gente mexicana un lugar que sí me gustó que me encantó quizás por el por el clima también porque es bastante rico orizaba y apisaco tlaxcala orizaba y apisaco tlaxcala fueron unos dos dos de los mil lugares unos parques una parroquia que hay tan grande tan bonita como que esté en España uno pues es algo bien bonito y fresquito porque ahí es helado ahí para el tiempo de frío tiene que andar bien abrigado uno si no le tiemblan las que no lo tienen como allá en ataco le aplaudan las manos si como ataco más helado que ataco quizás pero es bonito ahí en orizaba hay un como le llaman en orizaba hay un este en orizaba hay un esfero esférico le llaman donde van para la montaña para los cerros y allá en los cerros en la montaña arriba hay restaurantes y uno se va en aquel volado como cojan canastas lo llevan a uno en unos cables y uno va allá arriba a los restaurantes al que tiene plata yo nunca fui yo lo miraba yo andaba de mojarra no vayan a creer que tenía plata andaba para arriba no es que ahí pasan los trenes pues debajo de un volado ahí pasan los trenes debajo de los cables cuando la gente va así arriba de un volado ahí en orizaba está la estación a esa la rodea arriba arriba pero yo también ya los he visto pero en películas en películas es bonito María así de que es como es la cosa entonces ya está así como cuando los niños no va que la ni y le golpeas que ustedes que les vale igual que la chilindrina cuando lo regaña don Ramón y empieza a hacerle ya ya chilindrina y después se vuelve a soltar y a que ustedes viendo el show por gusto tienen que pagar papá miren los videos no y este tiene entonces la decisión de ir a Estados Unidos por lo que usted quiere sacar adelante a su madre es que hay una parte no es que no llores María pégale un un subecito pues un subecito un abrazo y un adiós ajá y si usted se fuera para allá y le dijeran María te venís vos pero te solo te tres la niña dejar a este galanazo lo dejar a María no no honestamente si fuera por un futuro mejor yo no la estudiara no no usted más bien para el pasaje le dieron no no así es una broma yo ahora que pulseara porque intentara yo no la estudiara si pero trabajara duro para mandarlo a traer María no hombre por allá se me quedó como le dijo aquel día no te topo por allá dejé mi totoposte me lo voy a llevar no luchara bastante por mandar a traer a María yo quisiera así si algún día no llegara a suceder algo sea una oportunidad yo quisiera que tú me dejara fuera él primero él así fuera mejor pero no ya lo vamos a ir como cuando como cuando esperate esperate como como cuando ya te gusta el panadero y quieres que tu marido se vaya entonces me va a tocar quedar mentira ya de que ustedes hay una parejita que no puedo decir perfecta pero admirable admirable yo le estoy dispuesto a pesar de que están cipotes porque esto están cipotes ellos tal vez que ya tienen ya 10 ¿cuántos años juntos casados ya? casados vamos a comprar 4 y de acompañados 6 6 ¿se acompañaron bien tiernos de edad a ustedes de verdad? a los 17 a los 17 años tuvimos dos de novio nadie le estaba contando que es la caldilla porque el papel de nuevo le estoy